muy buenas a todos aquí rey arci del ejercicio de gas militar y hoy venimos con unas nuevas noticias con un nuevo parche y con un nuevo evento vale de pve vamos a decir aunque realmente no es pve sino que es industrial no entonces estamos viendo en los parches anteriores que cdp se caga un poco en los industriales y los mineros y bueno estamos viendo aquí en pantalla bueno los previos y más hay una cosa interesante que quiero compartir con vosotros aparte de este evento claro que ahora explicaremos más en detalle de qué se trata pero sobre todo quiero enseñaros esto de aquí que no sé si os habéis dado cuenta porque la gente normalmente pasa de los boosters y demás o sea se las suda un poco sin embargo aquí estamos viendo que hay boosters que nos dan o sea nos aumenta un 10% del mining a un bonus vale y luego también aquí tenemos un uno de láser luego también tenemos este el 15 láser a este dado un 15% otro un 10% está muy chulo la verdad que está guay y no sé es una iniciativa muy chula aunque me molaría porque esto que yo sepa solamente están en contrato como podéis ver no se pueden comprar en el mercado estaría bien que metieran esto en el mercado vale o sea unos bustes para minería para que los mineros para mirar más me mola la verdad que la idea me mola ccp haz algo vale por lo oficialmente ya no hagas que sean estos temporales porque porque es que no hay además buscas en contratos y no hay apenas entonces cosas interesantes de este parche vamos a hablar un momentito os pongo dar un segundo y os pongo el la página y bueno y este sería el evento vale stargate estaba la isers even vale ya un poquito tarde porque esto ha salido el 25 estamos a 29 han pasado cuatro días vale pero esto que es vale esto que es para quién es y todo eso vale esto es un evento para sobre todo los mineros vale es un evento de minería el cual tiene como objetivo recolectar minerales para la construcción de gates de todas las facciones como podemos ver aquí no ahora porque es esto vale para los nuevos a lo mejor no lo sabéis pero para los que seáis ya lleváis más de un año vale todo el mundo recordamos la caída de niarja vale que la caída de niarja era un sistema muy importante que había entre amar y y y yita vale que eran las dos principales capitales de comercio y digamos que entre las dos había no me acuerdo si eran 13 o 15 saltos que era muy poquito o sea realmente tú podrías recorrerte todo highsec muy rápido qué pasó entre los piratas guns y demás decidieron que niarja tenía que caer y y nada apostaron por la caída de niarja para que luego pasará al nuevo al nuevo sistema a la nueva región de triglavian que no me acuerdo cómo se llama perdón pero bueno todas esas gates todos esos sistemas que se perdieron crearon una nueva región vale triglavian donde digamos que en teoría se está diciendo que se gana mucho y sk vale es una pequeña zona bastante pequeña pero bueno más adelante si eso ya trae más cositas al canal pero a lo que vamos la caída de niarja supuso un antes y un después en el mundo de de online lo cual hizo que las rutas de comercio se o sea explotarán vale o sea se fue a la verga todo era muy peligroso solamente habían un par de sistemas por los que podías pasar y esos sistemas estaban súper campeados y bueno también hacía que los transportes sean mucho más largos no y eso fue por la desactivación de las gates o sea se perdieron las gates se perdieron esas conexiones entre esos sistemas y por lo tanto digamos que el mapa de high sex se desestabiliza un poco y fue un poco locura pues ahora con este evento este evento lo que vamos a hacer es reconstruir no esas gates vale no esas gates sino que se van a construir nuevas gates o sea vamos a hacer nuevas rutas vale para conectar distintos sistemas y vamos a ver cómo queda high sex o sea realmente no sé cómo va a quedar high sex y demás aunque de todas formas vamos a estar viendo aquí en el foro vale estáis aquí en el foro donde aquí te explico un poco y donde aquí te va vemos aquí que el desarrollador pues nos va a dar un poquito más de información sobre los sistemas y demás donde vamos a poder ir no entonces aquí vemos que en la zona de caldari vale se va a se va a generar una gate o digamos que hay una zona donde tú puedes mirar bueno a ver voy muy rápido vale pero este evento consiste en tu minar vale si no me equivoco o sea tú tienes que mirar y tienes que ir a unos personajes npcs a darle ese mineral vale y por darle ese mineral a ti te va a dar premio te van a dar y ese cae y te van a dar lps aparte de de bueno a ver no no me salía ahí aparte de pues bueno todos estos premios que a mí yo que sé son unas gilipollas son buses que estaba bien los buses de minería pero yo que se podrían enrollarse un poquito más vale pero lo importante son los lp vale y él y el dinero el isk claro entonces tú vas a minar te van a dar y ese caa y aparte te van a dar lp por construir vale por aportar con esos minerales para la construcción de estas nuevas gays me mola mucho la verdad que es una cosa que me ha sorprendido digo hostia cdp la verdad que ahí te lo has currado son eventos que molan que los mineros sabes que hay muchos minutos en hais aquí demás y que se pueden meter ahí entonces en caldari este y si queréis hacer estas cosas si no me creo que tenéis que hay cota vale y cota up a amazon vale digamos que tendríamos aquí sistemas y cota es high check a bazones low check entonces sería más peligroso luego tenemos a miner en amar y bueno en zeta f7 guión y sería nulce galente federación en kenick vale y en eso es low check y egeron vale teníamos high check y luego tendríamos en la zona de mimata teníamos irgrus vale a paxi vale que serían dos zonas de high check pues eso o sea tenemos aquí por lo que veo no hay muchas conexiones o sea podrían haber más veremos más adelante a ver qué hacen pero esto está guay porque digamos que va a mejorar el mapa no vamos a aumentar esa conexión del mapa y demás y veremos aunque high check high check no hay mucho como vemos solamente tenemos de high check a high check tendríamos la zona de mimata vale la cual no es que sea una muy que esté muy cercana aquí está y demás pero bueno no sería como ni arja vale no vamos a tener otra vez el todo como si fuera ni arja pero bueno tenemos más conexiones tenemos nuevas zonas se reconstruirá el mapa y demás más cosas no sé si tengo más cosas por ahí para explicar nada que yo sepa eso es todo vale o al menos esto es todo sobre el parche más adelante sí que explicaré pues cosas sobre la guerra tengo que sacar la actualización sobre la guerra y demás pero bueno por ahora que sepáis eso una pequeña actualización la guerra está siendo súper aburrida por ahora vale os contaré cositas guz cree que ha ganado ahora mismo no sé por qué pero pero bueno estamos ahí vale estamos ahí seguimos con la guerra yo dije es una guerra fría es una guerra de desgaste es una guerra muy larga o sea van a ser pequeñas batallas de hecho todo se está centrando en uno o dos sistemas nada más y ya está entonces nada más hasta adelante explicaré más sobre esto sobre los datos pero bueno este parche está interesante no sé vosotros qué os parece que dejadme en los comentarios si os mola nos mola si creéis que ctp se ha aportado a ver yo creo que podrían haberlo hecho mejor o sea podrían haber puerto más gates sabes porque perdimos un montón de sistemas con lo de los triglavian entonces solamente nos han dado que yo sepan cuatro gates cuatro nuevas conexiones lo cual mínimo yo habría esperado 8 8 habría estado bien y más de jay seca jay seca ok entonces nada chicos pues muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo